Uy amigo se repicó La concha de tu madre Ok Hola volví, que onda Estoy en la alcantarilla En el acantilado, no se Estoy escuchando a Poli, te mando a Ubi Espera, 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 no, no, te pon, te pon Voy, voy Me habéis perdido ¿Qué hago, qué hago, Hugo? Con el chaleco Ok, ok, dale, dale Te busco uno ¿Un centorno? Tienes un centorno Buscar ¡Es otra vez! Vale, oh, mierda, mierda, mierda Que con dos, con dos, con dos, con dos Luz o Aris Vale, oh, no, no No, 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 joder No, 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 no La rueda, la rueda, la rueda Upa Me van a pichar una rueda La puta madre Como vos quieras, Hugo Su tipa cualquiera, eh Escúchame, si está Si no, pero tenemos tres patrullas Y un centorno Y no sé quién detrás Tranquilo, tranquilo Estamos por el barrio Por el barrio de lo de Boca, boca, boca Escucha, le voy a al final cagar en todo, eh Te lo digo ya Estamos jodidos Detrás, eh Así que tranquilo Vamos, vamos a un lugar con cobertura Hace tiempo Hasta que lleguen ellos Obvio, obvio, obvio Acá, acá, acá Paramos, paramos Sí, sí Vale, espera, espera Aguanta, aguanta Amarillo, vale Toma el por culo, dale Estamos al parlante No puedo bajar Uno detrás Vale, vale, vale Detrás tenéis, detrás tenéis Tres policías, tres policías detrás Por detrás, por detrás Ese torno es nuestro Por detrás, por detrás Noo Tranquilo, estamos bien Bueno, tenemos mucha policía aquí No, me mató Repete, boludo Mirá vos, un re headshot No, qué pelotudo La escena Ah, soy un pelotudo, amigo No No, amigo No, amigo No, amigo No te dejo aquí Tranquilo, compañero Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Oh, mierda No puedo Vamos La peor Uy, así que me revive Uh, mirá como lo cubren Ahí en medio El tiroteo Vale Vale, Pete, dale, papá Ah Siros, 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 siros Siros Sí, sí, sí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah ¿Qué pasó? Estoy muy quemado Tengo Tengo un analgésico, creo Tómatelo, tómatelo Ok No, no, no No, Hugo No, no 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 Amigo Este, boludo El pelado Se llevó el clip del año Ja, ja La jugué re mal Amigo No me funcionó el cerebro Para procesar todo, boludo No sabía si cambiara la escopeta Si cambiara la otra Cayó el pelado ahí Todo sorpresa Encima Encima no ¿Cómo es? Encima me parece que lo que había tirado hubo también Ahora dame como si noche No nos queda mucho tiempo más ¿Qué onda? ¿Menos mil de calle? No me queda mucho tiempo más No 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 Viene ahí Ule ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Ahí está, estoy viendo cómo era la secuencia. Que me vengan a recatar, loco, dale, loco. ¿Cómo se me pegó el temita de la intro, boludo? Le pego del cheto y la bailo piola hasta morir. Move la rocha con tu manera de sofrir. Y no sé, amigo, no sé. Me parece que no. Si me vienen a rescatar o algo así... Si me vienen a rescatar o algo así, no. No sé, a Hugo también lo mataron. Y pasa que medio pete ese final, me parece. ¿O no? Arre. Para mí... Para mí lo voy a rescatar el Lubix. Uy, ¿y este qué onda? ¿Qué onda, mi rey? ¿Qué? ¿Qué hice? Flashen apretar la E, me parece. Flashen apretar la E, me parece. Flashen apretar la E, me parece. No, amigo, no me la encontré el Stripe. ¿Por qué? Fue un impulso de idiotecese, me parece. Hola, ¿cómo le va, señorita? ¿Todo bien? ¿Cómo dice que le va? Todo de maravilla. Eh, me parece perfecto. ¿Qué andaba haciendo? Nada. Solo he salido del hospital porque no me gustan los hospitales. ¿Los qué? Odio los hospitales. ¿Por qué? Odio los hospitales. ¿Por qué? Los hospitales hacen que la gente esté en buen estado, señorita. ¡Ah! Estoy muerto. ¡Uh, no como! A mí me presté la E sin querer. Tenemos que ir a... ¡Eh! ¿Qué onda, Hugo? ¡Correte, Gil! Me está apoyando todo el Bull Terry, el gato. Está resarpado, vos. Hijo de puta. Eres un capullo. Que lo sepas. ¡Ah! ¿Qué onda, Hugo? ¿Qué mierda le hacemos acá? No lo sé. Nos han puesto para llevar, me ha dicho el vecino del barrio. Vente a cambiarnos de ropa. Vente. Vamos a cambiarnos de ropa. Vamos a estar bien facherito, loco, que esto no queda así. ¿Y este? ¿Qué? ¿Cómo va, bro? El vecino del barrio que nos ha ayudado. Está lleno de policías, todo. Tenemos que cambiarnos. Estamos jodidos, Pit. ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda la gorra? ¿Qué onda la gorra? Los pibe locos somos y bonos. ¡Más boca, 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 boca! ¡Boca! ¡Dale! ¡Boca! A ver si puedes cambiarte ropa. ¡Boca! ¡Uh! ¡Qué casa de cheto que tenés! ¡Menos barrio tenés! ¡Ahí se puede descargar! ¡Esta es la casa de Mati, capullo! ¿Cómo me cambio de ropa? ¡Aquí no tienes un armario! ¡No lo veo! ¡No, espera! ¡No lo veo! 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 ¡Brother! ¡No lo veo! 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 ¡Yo tengo un montón! ¡Toma! ¡Fijate! ¡Tengo 73 cargadores! ¡Vale! ¡Dame unos cuantos! ¡Y un chaleco! ¡Toma! ¡Te giro unos pares! ¡Te giro 30! ¡Vale! ¡Vale! ¡Escucha! ¡Tenemos que hacer! ¡Tiene chaleco! ¡Tengo chaleco! ¿Te doy uno? ¡No! ¡Yo tengo! ¡Lito! ¡Lito! ¡Ya tengo! ¿Te dijeron algo los gallegos? ¡No tengo ni idea! ¡Tenemos que ir a buscar! ¿Dónde? ¿Cómo estáis? ¿Dónde estáis? Pues bueno, muchas cosas... ¿Y este tipo? ¿Qué onda con vos, Rey? Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué? ¡Pit! 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 ¡Chileno! ¿Qué haces acá, chileno? ¿Qué haces chileno? Estaba a punto de irme a Chile y vine a dar una cuenta al barrio. Sí, estamos en el barrio. Estamos en el barrio. ¡Pero vos sos loco, chileno! ¿Es jugo? Toma jugo. ¡Chileno no sabe en la que estamos! ¡Chileno estamos en la recontra mil última! Espera, de momento estamos en el barrio. Escucha, no podemos estar mucho rato aquí. Aquí corremos mucho peligro. ¡Chilenito! ¿Qué haces hacer? Toma, vení. Vení, vení, vení. Vení, chileno. Toma, toma, vení. Vení, acercate. Si le puedo ayudar o no lo hago, lo hago, eh. ¡Eh, eh, eh! ¡La policía abajo! ¡La policía, la policía! ¡Uh! ¡Ven, ven, ven! ¿A dónde está la policía? ¡Hay un camión debajo! ¡Hay un camión debajo! ¡Vení, vení, chileno! ¡Chileno! ¡Chileno, vení, tomá! ¡Para que no hay unas balas! Sí, sí, tranquilos. Estamos en el... Dale, dale, dale. Te asegundeo, te asegundeo. ¡Ah! ¡Guardachileno! ¡Hugo! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? No sé. Hay un camión blindado ahí afuera. ¿Pero quién dispara? ¡La policía, me parece! Yo voy a mirar... Yo lo hago... Pero... ¿Qué cojones hace ese yuelo? Escúchame, Pit. ¿Pero qué hacemos? ¡No sé, amigo! ¿Qué mierda hacemos? Pues no tengo ni idea. Pero es que el barrio este estaba comprometido. Ya... ¡Mierda! Ya está... Policía, arriba y abajo. Estamos jodidos. Están cerrados en el barrio. No hicieron el sanguchito. ¡Vení, vení, vení! ¡Vení acá! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá, acá. Acá atrás tuyo. Seguro. ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Pero ponete el arma, chileno! ¡Hijo de una gran... ¡Chilena puta! ¡Vení! ¡Acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Vení, vení! ¡Vamos a correr alano acá! ¡Vení, vení! ¡Acá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aquí entro! ¡Estamos vendidísimos! ¿Vos decís? Yo creo que el que entra es pollo. ¡Ya, eso es verdad! Pero queréis que... ¡Vamos a cerrarnos en nuestro propio barrio! ¡Y no sé, compañero! ¡Yo digo que sí! ¡En nuestro barrio! ¡Compas! ¡Yo digo que el que entre, muere! ¡Y si nosotros llevamos a morir! ¡Un gusto, compas! ¡Estoy con vos, compañero! ¡Sumo re-compas! ¡Nosotros, ¿entendré? ¡Pero, pero, pero! ¡Ah, sí! ¡Somos muy compas! ¡Pero en nuestro barrio nos encerramos! ¿Vos qué decís? ¿Vos qué opinás? ¡Yo creo que acá bajamos una banda! ¡Uh, ojo! ¡Chilenito! ¡Pero qué cojones! ¡Pero chileno! ¡La concha de tu madre! ¿Qué estás haciendo? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Chilenito! ¡Te di una carabina, hijo de puta! ¡Pero no un arma! ¡Pero no un arma! ¡Pero no un arma! ¡Si quieres me da ahora y te ayudo a disparar! ¡Bueno! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! A ver, vale, escúchame! ¡Pit, pit, pit! ¿Qué? Dame un arma y te ayudo a disparar, Rey ¡Ya te di una M4, hijo de puta! ¡Quípatela! 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 ¡Vienen! 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 ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡La respuesta es! ¡La pregunta es fácil! ¡No tengo arma! Escucha, que? ¿Qué? Que que... ¿Cuanto? ¿Cuanto? Del Relavio ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? Tenemos la oportunidad de marcharnos o defender el puto barrio ¿掰掰 que está aquí, la policía en nuestro puto barrio? ¡Qué quieres hacer? ¡Mierda, mierda, mierda! Yo digo el único plan es sobrevivir es sobrevivir! Compa, no tenemos que morir y si morimos morimos como héroes en nuestro barrio pero, no tenemos que morir tenemos que hacer mierdas todo esto Hijo de Ré mi puta de todos los policías okey opinar Nos bajamos a toda la policía de una Pero la pregunta es... La cosa es sencilla ¿Cuánto te pica la mano como para que tu majano se haga la pausa? ¡Me pica la mano del 1! ¡Un 125! Tengo arma y cargador, chicos. Tengo arma y cargador. Yo lo segundo también. ¡A muerte! ¿Chileno? ¡A muerte! ¡Chileno! ¡A muerte! ¡Hasta la vista, chileno! ¡Hasta la vista y a muerte! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡En serio! ¡Pero salimos de aquí y morimos! ¡Estamos jodidos! Si morimos estamos jodidos. Pero si vivimos, ¿qué vamos a hacer? No, no, no tenemos muchas opciones. Bajá un poco volumen que no escucho nada. ¿Qué hicimos, Hugo? ¡No metimos problema, Hugo! ¡Uh, guarda, guarda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uh, pará! ¡Hugo, no metimos problema! ¡Cuidado con cruzarse! ¡Cuidado con cruzarse! ¡Andá, andá! ¡Andá, chileno! ¡Pon el pecho! ¡Pon el pecho! ¡Andá, andá! ¡A verificar la situación! ¡Mandate a verificar, chileno! ¡Confía en Momo! ¡Me pica la mano! ¡Voy, voy, voy! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Como un héroe, chileno! ¡Como un héroe! ¡No te va a pasar nada mientras estemos cubriéndote! ¡Baja el volumen, Hugo! ¡No puedo, no puedo ahora! ¡No se ve nadie en la puerta! ¡No se ve nadie en la puerta, eh! ¡Poner pecho, chileno! ¡Salí! ¡Salí afuera! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Espera, Pinto, espera, espera! ¡Uh! ¡Guarda, guarda, corriente! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eh! ¡Te lo he regalado! ¡Sí, tengo, tengo! ¡Vale, vale! ¡Quitamos de todo en casa, eh! ¡No se puede bajar un poco el volumen de eso, ¿no? ¡Sí, lo tengo! ¡Está bajado al tope! ¡Ok, ok! ¡Voy a mirar, voy a mirar, eh! ¡Andá, mirá! ¡En mi casa no me quedo encerrado, eh! ¡Ya te digo! ¡En mi barrio no me encierran! ¡Eso te lo hará! ¡Pará, bueno, vamos a una cosa! ¡Lo mandamos a mirar al chileno! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡En mi puta! Yo creo que van a... Mirá, mirá, vos quedate ahí, no te cruces y yo me quedo acá, ¿entendés? ¡Uh! ¡Se picó! ¡Se picó afuera! Quedate ahí, quedate ahí, eh! No te cruces, no te acerques al coso porque te puedo disparar a vos. Yo los dejaría entrar. ¡Sí, nos han encerrado dentro de casa! ¡Estamos acorralados! ¡Es imposible! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Chileno! ¡No! ¡Mate al chileno! ¡Pero cómo al matar al chileno! ¡No! ¡Pero pensé que era un policía! ¡No! Ok, ok, ok. ¡Chileno! ¡Te vamos a extrañar, chileno! ¡La puta madre! ¡No! ¡Pero cómo al matar al puto chileno! ¡Vamos a ponerse en cuatro para entrar, amigo! ¡Ah, ya! ¡Va a ponerse en cuatro y le va a entrar! ¡En mi barrio no me van a encerrar, eh! ¡Ping, te lo digo ya! ¡Nosotros no morimos cerrados, puto! ¡Vengan a buscarnos y le da los huevos! ¡Vengan a buscarnos! ¡No! ¡Aguantar, aguantar, aguantar, aguantar! ¡Vengan a buscarnos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estamos hasta la pija, Hugo! ¡Estamos hasta la pija, Hugo! ¡Ugo! ¡Que entren, Hugo! ¡Que entren, Hugo! ¡Que entren! ¡Que entren! ¡Que entren! ¡Si morimos, morimos juntos, Hugo! ¡Y si vivimos también! ¡Volte puta! ¡Entren, puto! ¡Uy! ¡De a uno, de a uno! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Toma, gordo! ¡Que entren, otro más! ¡El próximo! ¡¿Dónde está el próximo?! ¡Venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Que es la ruga, manga de puto! ¡Eh, cálmese ahí dentro! ¡Vos chupame la pija y entrá! ¡Entrá! ¡Queréis que nos queréis vivos, eh! ¡Queréis a Huguito vivo, eh, hijos de puta! ¡Vos entrad, venga! ¡De acá salimos vivos o no salimos! ¡Manga de Gil! ¡Aguante la delincuencia! ¡Aguante! ¡Vale! ¡Otro, otro fuera! ¡Otro, otro fuera! ¡Tres fuera! ¡Tres fuera! ¡Quién más quiere! ¡Dale, vengan, vengan, vengan! ¡Si le da la sangre! ¡Cornudos! ¡Escucha! ¡Yo no voy a morir encerrado, Pit! ¡Salgo de una, eh! ¡Para! ¡Todavía no, todavía no! ¡Que vengan, que vengan! ¡Si le da! ¡Pare, puto! ¡Vengan, vengan! ¡Mirá, mirá! ¡Le falta calle, pa! ¡Le falta calle, manga de puto! ¡Nosotros desayunamos, policía, puto! ¡De mi puto barrio no me mueven! ¡¿Dónde está el cano?! ¡¿Dónde está?! ¡Vamos! ¡Boca, boca, boca, boca! ¡Si maté a un compañero chileno! ¡No voy a dejar que sea en vano, manga de giles! ¡Hala, tetos, compañeros! ¡Cúbranme! ¡Si no salen, le ponemos bombas! ¡Pero poné lo que quieras, puto! ¡Que nosotros de acá no salimos! ¡Hasta matarlo a todos ustedes! ¡Uh! ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Toma, gordo! ¡Tómatela! ¿Qué es ese ruido, amigo? ¡Tengo miedo! ¡No tengo ni idea! ¡No tengo ni puta idea! ¡La bomba es lo mejor! ¿Será una bomba? ¡No lo sé, no lo sé, no lo sé! ¡Pero va a venir mucha policía, Pip! ¡Ahí! ¡Guarda, guarda! ¡Entra, entra! ¡Toma, puta! ¡Pip, Pip! ¡Si salimos, salimos juntos! ¡No vas a seguir tú solo! ¡No, no! ¡Obvio que no, obvio que no! ¡Yo iría a quedarme acá! ¡Estamos como a diez ya! ¡Record! ¡Ya, ya! ¡Pero somos ratas encerradas en nuestro barrio! ¡Uy! ¡Se pica! ¡Se pica! ¿Qué hacemos, qué hacemos, Hugo? ¡Han reventado la puerta de casa! ¡Están explotando todo! ¡Se va a caer a pedazos la casa! ¿Qué hacemos? ¡Necesitamos salir de aquí! ¡Como sea! ¿Qué decís, Hugo? ¿O salimos? ¡O esperamos un rato más! ¡No, no hay nadie! ¡Vale, vale, vamos! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pit, corre! ¡Vamos! ¡Vamos, Pit! ¡Otro! ¡Otro fuera, otro fuera! ¡Otro fuera, otro fuera! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Pit! ¡Puta! Vámonos, vámonos, mirad policías por arriba No, no, ah, Pit, oh, Pit ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Hugo? ¡HUGOOOOOO! ¡No, Hugo! Lo voy a salvar, Hugo Lo voy a salvar, sí o sí Lo voy a salvar ¡Hugo! ¡No te voy a dejar tirado nunca, Hugo! ¡Nunca! Si morimos, morimos juntos, Hugo ¡Hugo! ¡Uy, uy, policía! ¡Dale, Hugo! ¡Resistí, Hugo! ¡No puedo saltar! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡No, Hugo, no! Estoy acorralado ¡Mate uno! ¡Mate otro! ¿Cómo hago para salvar a Hugo? ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Son muchos! ¡Son demasiado, guacho! ¡Uf! Lo podía haber salvado en la casa, ¿no? Amigo, maté como hacían Matamos como... ¡Uy, ¿y eso? ¿Qué pasó? Hay gente por aquí, ¿eh? ¡Ojo! ¿Jonas? ¡Ah, creo que...! ¡No lo puedo! ¿Qué no? ¿Que estés compañero? ¡Ay, sí, Duna! ¡Está bien que se revivan, gente! ¡Eso era lo épico! ¡Que sean muchos polis! ¿Qué te pensás que hay? ¿100 polis en el server? ¡No, yo no contraste! Nosotros le dijimos que se revivió ¡No! ¡Eh, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué estendido! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya se viene aquí en todo el mundo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Mato a su compañero, boludo! ¡Uy! ¡No, se me desconectó el auricular, amigo! ¡Ahí está! ¡No me la contés, amigo! ¡No me la contés! ¡Para! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a hacer una cosita! 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 ¡Vamos a tener que poner musiquita!